Los queremos invitar a las fiestas patronales de Fajardo. Comisario ya el miércoles hasta este domingo. Puerto Rico gana el show. Vamos a estar mañana sábado a las 8 de la noche con premios, regalos. Tatila, modelo, Alex y J. Mañana a las 8 en las fiestas patronales de Fajardo. Puerto Rico gana el show. Así que los invitamos a las fiestas patronales. Gracias a nuestro alcalde Aníbal Melende. Los esperamos. Y entra rápidamente a telemundopr.com y vota por tu favorito. Que el ganador se va a llevar, señoras y señores, 200 dólares. Vamos a una pausa. Puerto Rico gana.